Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Oldboy, el chico búho, con esta musiquilla tan mega épica que me cago en la leche. Con esta cantina y la nueva empezamos esta aventura, este nuevo juego que no debería llevarnos mucho porque no es muy largo y en teoría es como un metroidvania pero con otros estilos, no sé, es muy raro. Vamos, así que vamos allá, vamos a poner la tercera, por ejemplo, porque si me gusta no poner la primera porque la gente pone la primera y yo pues como soy especial y único y diferente. Veneración, excelencia, sabiduría. Esto es a lo que aspiramos los búhos. Voy a utilizar mi voz de doblaje. A lo largo de los siglos hemos trabajado duro para ganarnos el respeto que la gente nos tiene. Yo he hecho un curso de actor de doblaje, o sea, cuidado conmigo. Y cuando vengan tiempos peores, tú también, como alumno mío, deberás llevar el peso de la naturaleza de búho a tus espaldas. Puedo ver que ya eres un gran búho, Otus. Con el tiempo te moldearé para convertirte en mi vivo retrato. No estés tan nervioso, este es un gran momento para ti. A pesar de haber nacido un mudo, bajo mi tutela te convertirás en uno de los pilares de nuestra comunidad. Bueno, veo que tenemos mucho trabajo por hacer. Me voy a quedar en la banda sonora para la siguiente partida del precio de la vida, lo digo ya. No te preocupes, yo te enderezaré. Pues una partida del precio de la vida abre con esto. Te seré sincero, Otus. No te va demasiado bien en los estudios. Así que se me ocurre que tal vez tu talento esté en otra parte. Así que hoy nos dedicaremos un poco a volar. Seguro que llevas tiempo deseando que llegue este momento. Bien, escucha atentamente. Lo único que tienes que hacer es saltar. Y cuando estés en el aire, despliega tus alas y aretea. La capa de búho que te he dado debería hacer el resto. Venga, Otus. Enséñame de lo que eres capaz. Muy bien. Estás volando. Ahora intenta moverte un poco. ¿Ves esa plataforma de ahí arriba? ¡Ay, Dios! ¿Volas tanto? Vuela y aterriza en esa isla. Y pasamos a algo más avanzado. ¿Sabuelas de verdad? Ah, no llego. Vale. Bien, Otus. Ha sido un vuelo terrible. De confesar que estoy muy decepcionado. La mayoría de los son nos lo pillan a la primera. Mañana reanudaremos los estudios habituales. Me duele ver tanta ineptitud en el vuelo. ¡Joder! Maestro, por favor. Qué bruto es usted. Rápido, Otus. Casi no les queda agua, Beli. La gente necesita nuestra ayuda. La sequía no es tan paciente con la turentitud como yo. ¿Por qué has dejado la jarra de agua en el suelo? Recogela inmediatamente. Te hace prisa. Espera. Has derramado el contenido de la jarra. Déjame comprobar si queda agua. Pon la jarra aquí. ¿Cómo? No. Joder, la voy a lanzar. Pero se va a romper esto. ¡No! Te dije que la dejaras. No que la destrozaras. ¿Cómo pretendes ahora que llevemos agua a los aldeanos? No olvidaré esto. Y me aseguraré de que los demás sepan lo que ha costado tu incompetencia. ¿Lo has entendido? No te imaginas lo decepcionado que estoy contigo. Déjame... Ya me llevo yo el agua, Beli. Hostia puta, Otus. Otus, me has fallado una y otra vez. Eres un inepto. No, hoy no habrá clase. Lo único que tienes que hacer hoy es hablar con los otros aldeanos. Sencillo, ¿no? Hasta para ti. Pregúntales qué opinan de ti y de tu ineptitud. No vuelvas hasta que sepas lo que necesitas saber. Hostia puta. ¿La verdad sobre ti? ¿Seguro que quieres escucharla? ¿Está hecho con el RPG Maker? No verdad, pero lo parece. ¿Quieres saber la verdad? Eres mudo. No podrías contárselo a nadie. Mi barra es salud. ¿Por qué estás tan nervioso, Otus? Cierto, tus razones tienes para estarlo. Parece muy RPG Maker. Podría ser. No lo sé. No, pero ese RPG Maker no puede ser. Para plataformas no sirven. Ay, Dios. Vivo con mi maestro. Qué mal. ¡Otus! ¡Otus! Por fin despiertas, ¿eh? Vamos a llegar tarde. Me o no es mal que he venido a despertarte. ¿Habrías dormido otra hora más? Salta de la cama inmediatamente. Ven conmigo fuera. Ay, qué guay. Se ha agachado. Me he hecho daño. Toma. Qué raro es. No estoy en pantalla completa. Ahora lo tengo que mirar a ver si lo puedo agrandar. Hostia, puta. Asentamiento de Belly. ¿Asentamiento? Trigger, ven. Otus. Espabila. Ven aquí. Ya era hora, Otus. Hoy haremos guardia en Belly. Últimamente han avistado piratas en las proximidades. ¿Ya conoces el protocolo? Avísame a mí o a los guardias si ves algo sospechoso. Alguna pregunta. ¿No? Pues venga. Míralo. Qué chuleta. Vale, entonces nos ponemos en el modo vuelo y entonces aquí simplemente nos movemos. Joder, pues sí que sé volar. A ver, se voló un huevo. Superior, plaza de Belly. Inferior, residencia de Otus. Se voló un huevo, tío. Eh, eso es un pirata. Seguro. Eh, pirata. Ah, las monedas. A ver, Otus, si sí que sabes volar. ¿El juego va de volar? Qué raro, ¿no? Superior, plaza de Belly. Inferior, residencia de Otus. Que sepas volar desde el principio. O sea, no sé. Le quita un poco la cosa. Bueno, a ver, ¿no? Le quita la cosa a Metroidvania, ¿no? O sea, la hace curioso. Musiquilla, tú guapa, ¿eh? Eh, amigo. Eh, amigo, ¿y estás de guardia? ¿Te apetece hacer algo luego? ¿O tú sí que diré el equipo imparable? Igual deberíamos ir al viento hoy. Avísame cuando te quedes libre. Estaré aquí enregulando el cañón. Hay que estar preparados para todo. Qué juego más raro. Señor, ¿qué hace usted? Hola, pequeño Otus. ¿Estás buscando piratas? Creo que he visto algunos. Joder, son como setas, ¿no? Lo vi al oeste, el punto de observación. Prueba a echar un vistazo. Además, hay alborotador por el pueblo. No eres tú, ¿verdad? Alguien me está robando mis bongos. No te pares ahora. Piratas como setas, ¿sabes? Bueno, hay un pirata por aquí. Cómo mola la casa, tío. Los búhos no descansáis nunca. Los alumnos de Stray's vienen aquí desde Adviento para traer los tiros sin descanso. Y tú también estás aquí. Prefiero alejarme mis aguas termales. Es que me voy a quemar. La batería del profesor. Vamos a ver al profesor. A lo mejor luego fuera del hub sí que tienes un límite de vuelo. ¿Cómo puedes ver, Asio? Esta pantalla está en el corazón de la máquina. Mostrará un mapa de la zona generada en tiempo real. Es mi mayor invento. No lo entiendo. Pero si ya tenemos mapas. Y los búhos nos mantienen actualizados. No seas ignorante, Asio. Las islas están en constante movimiento. Y quedan muy pocos búhos. Este es el futuro. Admira. Increíble tecnología en acción. No estoy particularmente impresionado. ¡Maldita sea! Funcionaba perfectamente antes de que aparecieras. Algo de pd. Ah. Ahora tu alumno está en mi laboratorio, Asio. Otus. ¿Qué haces aquí? Déjame pasar al chico, Asio. Vale. Siempre y cuando no rompa nada. Otra vez. No pierdas demasiado tiempo aquí. Tienes que salir a vigilarse si llegan los piratas. Pero bueno, máquina de cartografía es increíble. Hasta tú tienes que admitirlo, Asio. Paperruches. Los búhos llevan siglos haciéndolo. Tu intento de socavar mi influencia en el pueblo es patético. ¡Viejo testarudo! ¿Crees que me ando con tonterías políticas? Eres demasiado orgulloso, Asio. Dices eso después de intentar escupir en mi ascendencia. Te competizco por tener ese tonto de mentor, Otus. ¿Puedo bajar? No. ¿Y mirar? ¿O bajo? No sé. Bueno, pues nada. Hasta luego. Ya nos darán, ¿no? Lo supongo los mapas, la máquina de cartografía. ¿Cuáles son los límites? Vale. Hay un bastante claro límite del mundo. Lo digo porque, jolín. Abriéndote tanto mundo puede llegar a haber un montón de cosas. De secretos y cosas. Hola, Otus. Oye, ¿estás de guardia? He oído que anda suelto un alborotador. Espero que de verdad que no sea un pirata. He escuchado tantas historias terrible sobre los piratas. Se rumorea, incluso que hay uno gigantesco. ¿Cómo pueden volar sus naves con piratas así? Pero aquí en Beli estamos a salvo. Tú solo intenta no dispersarte, ¿vale, Otus? Si no te distraes, no pasa nada. ¿Puedo coger las vallas estas? Sí. Pues sí. Fíjate. Me dan vida máxima. Ah, no me recupera en vida. Puesto avanzada de Beli. Qué bonito. Qué bonita impronta. ¿Qué se dice? ¡Eh, pero bueno! Son piratas. Qué susto le has dado a Phoebe. Sí, Bonacci. Sí, Bonacci. Anda, si puede volar y todo. Es un caqueta, Otus. Los búhos deben de ser duros y valientes. ¿Seguro que deberían dejarte hacer guardia? Todos creen que eres un idiota, ¿no? Es decir, ¿de verdad eres un búho? No sirve de nada hacerle preguntas. No puede responder. Ah, claro, es mudo. Otus, el mudo tontorrón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Deja a Otus en paz! Yo volví a vuestra ronda de guardia. Se lo diré a Strix. No les hagas caso, Otus. Son solo unos críos. Oye, y si te acompaño. Puede ayudarte a hacer guardia. Van a ver lo que es bueno. Tú cógeme y vamos. ¡Oh! Hostia. Gedi, el mejor amigo de Otus. Es responsable de la defensa de Belly. Gedi, armado de la pistola. Fica en mucha situación. Combate, perdón. Contra roca o acero. ¡Ah! Y dispara. ¡Madre de Dios! Y si lo he suelto, ¿qué pasa? ¿Pero dónde hay que ir? ¡Ja! ¡Qué guapo! Me ha cargado la lea, tú. ¡Eh, tú! Parece que tenemos un rebolón en el pueblo. Cierto. ¿Ese es el alborotador que deambula por el pueblo, Otus? A mí pareces un alborotador. Cierto. He visto que a ese hoy va a ver al profesor. Para lo estricto que es, a ese es bastante permisivo. Ándase un poco bueno y vuelve a tus funciones. Cierto. Ah, que no tengo que pasar por aquí. ¿Tú quieres ver a Asio? No, pero no podré con este chico. No sé cómo he acabado aquí. Vería, ver, ver. Están muy locos. Tú no podrías estar aquí. Voy a tu ronda de guardia. ¿Pero dónde es mi guardia? No me he enterado. ¿Puedo mantener? Puedo mantener, pero lo hace como de... En tres. Ah, mira, ahí puedo apuntar. ¿Qué pasa, Solus? ¿Vas en busca de piratas hoy? ¿O vas a echar a correr si ves algo? ¡Ja, ja, ja, ja! Míralo. Ni siquiera se tiene en pie. ¡Vosotros otra vez! ¿Estás bien, amigo? Ah, sí. Gracias. ¿Eres uno de los alumnos de Strix? No te había visto nunca. Sí. Bonacci y Fib son mis compañeros de clase. Somos grandes amigos. ¿Te llamas Solus? Mira, antes también estuvieron metiéndose con Otus. Se meten con todas las personas que tienen disfunciones en el habla. Por algún motivo. Si te dan problemas, avísanos. Gracias, chicos. Tienen razón. Soy un co-co-co-co-co-co-co-co-co-arde. No digas esas cosas, amigo. Oye, ¿por qué no...? ¡Ah! ¡Socorro, auxilio! ¡Manol! ¡Manolín! ¡Vuelvo! ¡Oh, no! ¡Es el arrotador! ¡Corre, Solus! Pide ayuda. Otus y le demuestras él. Vale. Otus, cógeme y vamos. Que te afuno. Estoy cuidando, ¿eh? ¡Au! Espera. Ahí está. Ya hemos perdido. ¡Uh! ¿Aquí? ¡No! ¡Tus, mira! ¡Ese era el brotador! ¡A por él! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No me fío! ¡Ah! ¡Que son murcienas mierdas! ¡Péñalo! Está guay, ¿no? Lo de usar a nuestros amigos como... como pesos de carga y pistolas. Claro, supongo que todos los enemigos tendrán una manera de alcanzarme. ¡Au! ¡Ah! Además te sueltan. Si te golpean, te sueltas a tu... ¡Eso es peor! Vale. No sé ni para qué vale eso ¿Y si me cae o me lo dejo o algo así? ¿Qué pasa? Vale Está curioso, está curioso A ver A la pos ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! No puede ser verdad ¡Matus! ¡Matus, despierta! Ah, vale Solo nos han separado ¡Qué susto, tío! Se muere ¡Por favor, dime que estés bien, Otus! No puedo decirlo ¡Ay, madre! ¡No sabía que la cueva fuera tan peligrosa! ¡Espera, amigo! Oh, X Ah, con X giro Se hay una mecánica de ataque Así te pueden dar Solo los deja aturdidos No los matas Parece Es un nabo del Mario Bros. 3 Supongo que girar es bueno contra rocas Y tal, pero no contra Como la pistola Pero no contra seres orgánicos Toma Toma Somos increíbles Pero tranquilo Otus, no es el momento de celebrar Deberíamos ir de aquí Antes de que haya otro derrumbamiento ¡Ay! Está rotísima la pistola, tío Espera Espera Voy a comer un poco de Esto no se rompe Ah, pero vale Pero con el giro sí Por suerte Coger a mi compañero Es súper fácil Y súper rápido ¡Ey! ¡Mare meva! ¡All right! Mira aquí que te desco ¡Ah! Tengo que dejarle ahí ¿En serio? No puedo coger nada No hay ningún Objeto que hayamos No parece ¿Tengo que dejarle ahí? ¿En serio? Creo que sí A lo mejor aquí Al otro lado Hay una piedra O algo Que pueda coger ¡Holo! ¡Jolín! Te cojo y te estampo All right Ahí, se me equivocó el botón El botón de soltar Y el de consumir Mira que son solo Los dos gatillos Y ya está ¡Ay, madre mía! Me lo cargo ¡Joder! Perdón Ah, pero es por aquí Entonces vamos por arriba No, es por arriba A ver No hay nada Comido Mira, te curas un montón También te digo ¡Pum, pum, 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 pum ¡Hostia! Esto sí que es vos ¿Qué has encontrado aquí? ¡Hola! Dios, búho ¡Dios! Ah, no, es la piedra ¡Jolín! Ni la había visto Ah, es un bicho ¡Au! ¡Au! Vale, y ahora que es orgánico ¡Fijana, PS4! ¡No, y le da tiempo! ¡Ah! ¡Genial! La mía Bueno, bastante fácil Voy a la original ¿Es que me tengo que llevar el caparazón este? Pues sí Mucho confías en mí de que no te deje algún día aquí Ya está Ay, vale, si a un giro me lo cargo Suerte que son de hierro, ¿eh? No se mueren A ver No, vaya, ¿qué ha sido eso? El plot más utilizado en la historia del mundo de los videojuegos Es Joven chico se mete en una cueva ancestral y descubre X Poder arcaico y antiguo A ver Oh, vaya, ¿qué ha sido eso? Parece una antigua reliquia de los búhos Pero, ¿qué hace aquí? Creo que deberíamos llevarle un fragmento al profesor ¡Ja! ¡Os pillé! ¿Es el profesor? Ah, nos ha robado Otus Este hombre araña raro nos ha atrapado Tenemos que salir de estas tira arañas ¡Excelente, Otus! ¿Crees que podrás ayudarme a bajar aquí también? ¡Sigue intentándolo! ¡Sí, fantástico! Nos ha salvado la vida, Otus Mi mejor amigo, señoras y señores ¡Qué feliz está Otus! ¡A ver, antes de que nos vayamos Voy a coger un fragmento de esa riquia! ¡Joder! No me parece buena idea Ahora, el elegido es el tonto este Y tú lo tienes que llevar de un lado para otro Volaría, ¿no? Que lo hagas tú todo, pero que el elegido sea él ¿Qué es esto? ¿Es una especie de dispositivo con un botón? ¡Qué raro! Si sobra de los búhos, debe tener cientos de años Pero parece completamente intacto ¿Qué pasará si pulsamos el botón? Creo que deberías intentarlo Ah, bueno No me ha dado un logro Me ha dado un artículo en el inventario Pulsa el botón ¡Uh! ¡Joder! La mecánica principal Dispositivo con un botón Parece cerrado para los antiguos búhos ¡Venga, Otus! Pulsa el botón Yo creo que... ¡Me quedo aquí! ¡Ah! ¡Hala! ¡Me he transportado! Esta tecnología es increíble ¡Busquen cosas así! ¡Hazla otra vez! ¡Uy! Aparece a mi lado Ah, ya verás cuando se lo enseñemos al profesor Aunque... Deberíamos salir de aquí Antes de que la cueva se derrumbe de nuevo Así le puedo dejar... O sea, le puedo dejar en cualquier lado ¡Ah! ¡Desaparece! Aparece en ningún lado Ah, fíjate ¡Ja! ¡Ja! Podría acostumbrarme a esto de transporte, Otus Yo no tendría que volver a caminar Ahora Pues vamos a... Bueno, solo tienes que aparecer a mi lado ¡No, no! Tengo otro temblor Pero... Parecía venir del exterior ¡Rápido, Otus! Vamos a ver qué está pasando Piratas Seguramente ¿Eh? ¿Por qué está oscuro de repente? ¿Cuánto llevamos persiguiendo a este imbécil? ¿A dónde debería ser por la mañana? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Joder! ¡Está grande el barco! Hay que huir de los focos No me digan más Oh no, piratas del cielo Aún no he tenido tiempo de arreglar nuestro cañón Estamos totalmente indefensos Por favor, yo voy contigo Si nos mantenemos unidos Estaremos más seguros Si llegamos al laboratorio Podemos avisar a ellos y al profesor Ellos sabrán qué hacer Si puede ser eso, ¿no? Que no nos vean Mi casa Uh, cuidado ¡Ah! No me han visto Si pasas por detrás ¡Uli! Ah, bueno Aquí se acaba esto Ah, pero ahí no puedo No, yo no lo disparo ni nada Eh, ¿ha visto ahora? No Uh Han venido los piratas A atacar por la noche Y no han Ay, que nos siguen Ah, pues disparan O sea, no es que se acabe Ni nada Joder Otros ¿Dónde has estado? Entra ahora mismo Claro, es verdad No hemos hecho guardia No hemos avisado que venían los piratas Uy, que se lo mataba ya Me lo acabaré cargando Pero no se reaparecerá Otus Tenías que vigilar ¿Dónde diablos estabas? Gedi esperaba Que al menos tú Ah, sí Ahora tenemos tiempo Para discutir Gedi Por ahí se va a ir en marcha Para que podamos ver a los piratas ¿Eh? Haré lo que pueda, profesor ¡Pruéba ahora! Joder, lagópedas ¿Esto que hacía? ¿Muestraba un mapa? Qué raro He sentido como un temblor ¿Se estarán defendiendo los aldeanos? Da igual Ya tenemos lo que venimos a buscar ¿Debo entender que tenemos la reliquia en nuestro poder? Sí Estaba justo donde nos llevó ese pequeño búho Sin problemas Excelente Entonces es hora de irse Todavía no Es hora de saquear No seas ridículo Hemos completado nuestra misión Las órdenes del Capitán Monstrum Están preparados para atacar a Adviento ¿Adviento? ¿Finalmente vamos a atacar la capital? Así es Parece que el Capitán está seguro De que nuestras fuerzas son lo suficientemente fuertes Y si conseguimos también la reliquia escondida en Adviento Seremos más fuertes aún Pero el viaje será peligroso Tendremos que volar cerca del Templo del Búho Deja de quejarte Vamos Suspiro Vale, soy idiota Venga, vamos Yo pensaba que estaba diciendo algo Era un suspiro muy largo Y hoy leyendo ahí Funciona Eso de la pantalla son los barcos piratas Parece que los piratas se van Sí No hay duda ¿Por qué se irían? Oh no, mal asunto Ah, sí Debemos convocar a los demás No hay tiempo que perder Bien Otus ¿Qué dice XB? Este momento Los piratas también lo habrán notado Que las islas están No Seguro que no No hay gente en el pueblo Somos cinco tontos Atención todos Silencio ¿Estáis todos bien? Estamos todos bien, sí Los alumnos de Strix fueron tras los piratas No creo que los piratas vinieran a por nosotros Entonces, ¿para qué habrán venido aquí? Escucha, no tenemos tiempo para esto Mis instrumentos indican que los piratas se dirigen hacia la capital ¿Van a atacar al viento? Sí ¿El que es un tío es una serpiente? ¿O es que tiene las penas cruzadas? Sí Tenemos que avisarles y rápido Los nombres de los piratas son lentas Pero son Que nos sacan bastante ventaja En tal caso no hay elección Profesor, debemos utilizar el templo del búho como mecanismo de defensa Ah, sí El templo del búho Lleva décadas separando las islas de la zona Si desactivamos los generadores eólicos Las islas se acercarán a los piratas Y los aplastarán O eso creo Y tal vez los antiguos búhos nos ayuden a proteger al viento Otus Tú irás al templo del búho El profesor y yo debemos ir inmediatamente al viento para advertirles Y nadie más aquí puede volar ¿Pero tú sabes ir al templo? Es verdad Será mejor que vaya con él, Asio Vale Ten cuidado, Otus Si me decepcionas de nuevo habrá serias consecuencias Hoy has puesto en peligro a nuestro pueblo abandonando tu puesto No lo vuelvas a hacer Otus, Geddy, profesor Preparaos para partir Tampoco hubiese cambiado mucho si hubieses avisado que los piratas estaban aquí Es decir Hay que llevar al templo del búho cuanto antes No me decepciones, Otus Guardias Abrid las puertas Ueh Por fin la puerta está abierta Sárquame de aquí, Otus Hoy Perdón Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hostia, el pirata es grande Oh no La primera de las reliquias Supongo que tendremos hasta tres compañeros Otus Estamos en tropos Ahora si no recuerdo mal Creo que el templo del búho debería estar por aquí Vamos a investigar un poco Espero que encontremos la entrada Bienvenido a tropos La tienda de Bucanari Un poco más arriba Dios Muchísimo épico esta música, eh ¿Qué hay aquí? Es que hay cosas en todos lados, tío Ah, está cerrado Ah, está cerrado No Es que son esos bichos Y porque merecen la muerte Este musicote Qué curioso que se va pasando por aros Cuando consigues dinero Monedas ¿Cuáles de Bely? Ah Bely Y tropos Bienvenido a un nuevo cliente Mi nombre es Bucanari Este es mi legendario emporio de aventuras Y muchacho Tengo un reto para ti He escondido todas mis monedas de Bucanari Si encuentras alguna de mis monedas aquí fuera Tráemela Cuantos más encuentres más Te dejaré seleccionar de mi colección de cachivaches Llevo mucho tiempo recogiendo cachivaches Jeje Acércate al mostrador cuando estés listo Ah, por cada anillo o cupón que encuentres Te daré tres de mis monedas Bucanari Eso te ayudará a empezar con buen pie Y ahora Compruebos cuánto botín has traído Has recogido 354 monedas de Bucanari No está mal De hecho Te dejaré que cojas tu primer cachivache ¡Alejó! ¡Hola! ¿Y? ¿Ah? ¿Dónde está el cachivache? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¡Tachán! Por favor Tómela, señor Venga ¿A qué estás esperando? ¡A un sorbo! Vaya Estus ¡Sí! Es un poco fuerte Para que se salgan plumas en el pecho Ahora Boguin Vuelve a tu choza ¡Sí, señora! Recoge 500 monedas de Bucanari Para otra sorpresa Contiene sopa Aumenta tu salud máxima ¡Un sombrero! Joder Madre de Dios Bueno, pues hay que pillar anillos Para pillar monedas ¿Cuándo se ha hecho de noche? ¡Sí! ¡Ah! Esto es raro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Oye! No, tú Si Si descansamos un poco Antes de seguir adelante ¿Hay auto guardado? No lo he pensado Supongo que sí Pero tú eres un búho Tú eres nocturno ¡Jotus! Por fin podemos salir de Beli Y pronto podrás ver al viento Aunque no es así Como imaginaba que llegaríamos Si quieres Te cuento un poco ¿Quieres que te cuente sobre el viento? ¿Piratas? Por ejemplo el búho Venga, al viento ¡Jotus! Estoy deseando que conozcas al viento Las tiendas Las vistas Su gente Hay un montón de cosas que hacer en al viento Y creo que Asio está exagerando Porque Ningún pirata del mundo Podría superar las defensas de al viento Ni aunque quisiera ¡Ja, ja, ja! Yo creo que están te exagerando todos Pero me alegro de que al menos Habíamos podido salir del pueblo por un tiempo Ya sabéis Parece como si estuviéramos en una aventura ¿Quieres que te hable de algo más? Piratas No sé mucho de ellos Si te digo la verdad Principalmente lo que cuentan los rumores Hubo algunos enfrentamientos con ellos Cuando estaban en el ejército de Adviento Aunque nunca vi tantos Como los que acabamos de ver en el Beli Pero los piratas que vi Siempre retrocedían a oír los disparos de advertencia Estoy seguro de que todo saldrá bien ¿Quieres que te hable de algo más? Templo del búho Supongo que no has estado ahí nunca, ¿no? Es una de las ruinas de los búhos más antiguas que conocemos Es un sitio surrealista Y es enorme En sus tiempos debía de haber búhos por todas partes Vamos a tener que adentrarnos en el templo Para llegar a la sala de control Va a ser difícil Pero podemos hacerlo ¿Quieres que te hable de algo más? No Buena idea Estoy agotado Sigamos con nuestro viaje mañana, ¿de acuerdo? Tenemos que descansar Mientras estás dormido Te pones en un precipicio Y le vas a teletransportarte La mayor patada de tu vida Pobrecillos ¿Ves el templo de esto? Si se va la música es muy dramático ¡Vamos! ¡No! 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 No sé si los estoy dando, creo que no Solo los estoy empujando, ¿no? ¡Oigo! ¡La mierda seca esa! Ven aquí ¡Que te disparo! ¡Por favor, no me hagas daño! ¿Eh? ¿Por qué íbamos a hacerte daño? No ¿No vais a hacerme daño? ¡Oh! ¡Qué bien! Soy uno de los sacos de boxeo de Bucanari Digo, uno de los ayudantes de Bucanari Es verdad, ella nunca nos hace daño Me envío a buscar a mis hermanos Vale ¿Cómo son? Se parecen a mí Si los ves, por favor, diles que vuelvan a la tienda de Bucanari Al menos quieran que los cast... ¡Que quieran que Bucanari se preocupe! Vale Te voy a enseñar un buen truco que ayuda en tu camino ¡Presta atención! ¡Qué estilo, eh! Ahora tú ¿En serio? ¿Hay un rodar? ¡Guau! Tienes un talento natural Seguro que los búhos podéis rodar incluso mientras voláis Pero... ¿Sabías que puedes moverte más rápido con tu estómago lleno? Y date siempre el buche de comida ¡Hazme caso! Sí, por casualidad Mis hermanos diréis que Bucanari los está buscando Por favor, date prisa Le digo Tómate tu tiempo Estaré vivo cuando regresen Seguro Ah, sí Bueno Ha sido agradable conocer a alguien Nos vemos en la tienda Vaya Otus ¿Qué tipo tan raro? Creo que podríamos ayudar a buscar a sus hermanos Pobrecillo Au Toma ¿Has visto qué maestría de vuelo? ¡Ueh! ¡Ajá! Estamos ahí con las 500 Consigues un montón en realidad ¡Ay no! No quería eso No hay nada ahí A seguir supongo Juan Carapio se hace de noche ¿Qué es eso? ¡Ah! El templo del búho El primero de los grandes templos Aquí los búhos aprendieron a controlar los elementos Y desafiar el orden natural Al final del primer eón Nenen eran capaces de dominar el agua, el fuego y el viento ¡El primer eón! ¡Maldita sea! Me han copiado el precio de la vida Y su trabajo aquí les reveló la existencia de los misterios superiores Así dice el libro de Noctae Su puta madre Pero ¿y eso? ¿Quién era ese? Parece que no estamos solos aquí Tengamos cuidado, Batus Templo del viento ya directamente Templo del búho Bueno, del búho, no del viento, yo que sé Entonces puedo guardar en cualquier lado No parece En tropos me faltan todas Y en Beli también Casi todas Es un objeto Ay, perdón Me confundo Como los curras a tus amigos Eso es que no les molesta Si no Ahí Dale Dale Joder Joder, es que me equivoco, botón No parece que te puedas morir Lo he desbloqueado Tresor Tresor Es 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 Lo sabía Toma Yo supongo que todo se puede agarrar Todo es fruta siempre Ah, se ha muerto Ay, 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 ay Espera Ay, me cachis Jorin Seguro no puedo reventar a estos con esto Toma Bueno, lo bueno es que si le doy al botón de disparar directamente aparece mi compañero No hay falta traerle ¿Qué hago? Es que a mí ya me da la paranoia, tío Que en todos lados hay todo Mira ¿Ves? Cágen Eh Qué liada Es como había Me falta un salto bomba o algo, ¿verdad? Ah Para arriba Mira, a lo mejor Ay, ay, ay Pues aquí no hay nada Ahí hay una puerta Eh, espera Fíjate tú Fíjate tú Qué susto Ah Me voy a morir De comida Queda ahí Tienes que tienes una hostia ¿Qué comes? Toma Vale O sea, primero hay que meterles un cacharro Jorin Cuando megas dos golpes Te quedas noqueado, ¿eh? No me gusta eso Era un nido Ay, Dios Chumbres Chumbres Ya Están Pantando Dictos Un 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 Esto vale De posarse solamente ¿Y eso? Buenas tardes, señor Lleva un sombrero ¿Qué? Lleva un sombrero de copa, ese pez ¿Es hora de dar buenas tardes? ¿De qué sirve una poción que tenga vida máxima? Si comiendo más fruta Pues sí que es más vida máxima Uh, que me pincho ¿Pero es esto? ¿Le puedo golpear o no? No parece Está pinchado todo el rato No me pinches en la nube Que me veo que voy a escapar de hacerlo No les molesta el agua, no Mirad Ay, que me muero Oh Bueno No parece Los puntos de control no son nada Nada cruel ¿Y si lleno esto? Nada Eh, no me puedo llevar a la nube Ay Claro, no puedo volar ¿Qué necesidad hay de hacer una zona así? Pero anda igual que no pueda volar, ¿no? Quita, hombre Hay que tapar el agujero de alguna manera Ah, vale Toma Que conveniente, ¿no? Esa cosa con forma de tapón Ojo que hay otro El a menudo albido Eh Este no lo puedo poner A ver, está como arriba, ¿no? Pero Mierda Buscar otro tapón Vertical No, ahora no puedo pasar Solo hay un tapón Necesito ese tapón Ah, vale Magnífico Magnífico Que raro, ¿eh? Es un plataformas En el que vuelas Todo el rato La premisa es curiosa Evidentemente, tiene que ser zonas muy cerradas No Si no muere de un par de golpes Hay que desistir un poco Ojo Tenemos una hora Esto sí Si yo dejo de jugar En plan Justo aquí Y si yo dejo Eh Plantear el título Continuar Directamente aquí Sí Bastante justo es con esto Vale Pues nada Pues lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Hasta la próxima Adiósito Bastante chulo Está bien Está curioso Ya veremos Adiósito Gracias.